Música Puede ser el centro para Martínez También va a buscar a Alegre Allá va el centro de Cabrera para Alegre Gool 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 De Quilmes Del cervecero de cabeza Alan Alegre En 9 minutos de juego del primer tiempo Quilmes le gana a Vélez Por 1 a 0 Perdió Cubero Puede ser gol de Quilmes Atención, miró el centro Gool Y la Regui Gool 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 De Quilmes El centro de Cabrera Falló Cubero Apareció Francisco Y la Regui Señores En 14 minutos Está ganando Quilmes a Vélez 2 a 0 Y Cabrera que hace toda la banda Por la derecha Aprovecha Un déficit Del equipo de Vélez Tiene estofando la pelota Prato Arranca Prato Le queda para Cabrera El palo para Prato Atención Se viene Prato Tiene el descuento Gool 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 De Vélez Su goleador Prato Toda de él Toda de Prato Toda del goleador Tremendo gol Prato Dice que Vélez Vuelve al partido Gana Quilmes 2 a 1 Y bueno Prato